¿Hola? Quiero agradecer a todos por venir, incluso las que aún no se quedan en el hotel. Jerry. No puedo resistirme a una pelea, ¿ok? Especialmente si hago equipo con mi superperria amiga. Mañana los ángeles exorcistas se enfrentarán a un infierno listo para defenderse y ganar. ¡Sí! ¡Ganaremos! Díselos, bebé. ¡Así es! ¡Esta guerra la vamos a ganar! Pero, en el remoto caso de que no, quiero que todos ustedes sepan que poder conocerlos ha sido el mayor honor de mi vida. Y no importa si nos redimimos o no, sé que todos dieron lo mejor de sí. Pude ver la bondad que hay en su interior, en todos ustedes y... yo, de verdad... los amo a todos muchísimo y... esta noche, disfruten, como si no hubiera un mañana, ¿por qué? ¡Porque vamos a morir! ¡Genial! Un aplauso por la vida. ¡Ah! ¡Por la vida! ¿Un trago? Estoy súper entusiasmada. Hace mucho tiempo que no apuñalo a nadie. No me aguanto las ganas. ¡Salud por eso! ¡Salud, perra! ¡Sí! ¡Ganaremos! ¡Por la victoria! ¡Brindo por estar vivo hoy y no morir! ¡Salud! ¡Salud! La noche de celebración antes de una valerosa batalla final. Puedo sentir la emoción de presenciar la sincera unión de estas almas errantes. Casi lo pone a uno sentimental, ¿no, Nifty? Son muy simpáticos, Alastor. Dejan que hagan mis shows de marionetas con cucarachas. ¡Ay! ¡Qué buen colectivo humano nos rodea! Admito que uno podría llegar a acostumbrarse. Yo te nombro Rey Cucaracha. ¡No! ¡Sólo yo entiendo tu retorcida mentecilla! ¡Ah, no!